¡Dale, dale! ¡La raza, la raza! ¡Vamos! Lucho no arbitró... Lleva Lucho, me acuerdo con el distepe. Pincho le tocó, tipo esos dos partidos no los arbitró y justo le toca el último que está solo. ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡No te cerres, ¡Abrí la cancha! ¡Arco! ¡Abrí la cancha! ¡Arco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Casi como... No, boludo... Tienen que abrir la cancha, boludo. Ahí, por tierra y... ¡Dale, mate! ¡Abrí la cancha! ¿Sabés que me di cuenta que no me pagaste el Uber el otro día? No me di cuenta hasta que llegué a casa. ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡No te encimes con los delanteros de enganche! ¿Se fue? No ¿Qué te estaba diciendo? Ayer le dije a los pibes ayer cuando estaba volviendo le dije che pibe disculpenme pero no me voy a meter ando con ansiedad y mucho laburo literalmente le dije prefiero descansar a que me meterme y estar hecho pija ni a la play estoy jugando cosa de la abstinencia que tengo y tambien le falta tipo no polleria por si no la vio a Nandi puchera ¿Sabes que podriamos hacer? ir al cine algun dia no? si hay que ver que carajo hay nosotros bastante boludo que diferente a ver ah y despues lo de Martu vas a ir o no? por ahora no se un pecado la verdad que no la quiero pasar no bueno pero planteaselo yo le iba a decir che para Facu todavía no lo agregues te tiene que decir algo pero no me iba a meter es que no quiero cagar es que no quiero cagar es que no quiero cagar es que no quiero mencionar el tema tranqui vamos a apoyar amigo me llora la espalda amigo me llora la espalda la espalda la espalda me llora la espalda me llora la espalda me llora la espalda no vamos al lunes si queres si tranqui vamos al lunes si queres si tranqui vamos al lunes si queres muy bien los dos tranquilo mañana cuando llegue a casa hola marco le στα bien bonita de vuelta malita de vuelta eh Maxi llegame eh corta Lujo corta Lujo cerrate un poco me pasas la sevenao me pasas la sixao no no pasa nada para la barco Un toque, a veces me agarra el viejazo que se lleva temprano a Tef, me cruzo a tomarme un café con leche antes de empezar los partidos. Si, ¿sabe cuál es el problema? La descompostura que me da el café con leche. Amigo, la primera vez que lo hice, no me rescate de onda, yo me olvido, me gusta tanto el café con leche que no me rescato. Cuando lo estoy tomando digo, amigo, en 15 entró a Tef. Te dice, Nani te dice, hola. ¡Vamos! 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 No pasa nada, podemos ver que el avión cortaba. Mira, eso es lo que yo estaba diciendo. Podemos fijarnos las razones de alguna del parador, si es que es tan bueno. Podemos fijarnos alguna del parador. Va, a vos te gusta. Yo también, pero bueno. Me es divertido. No nos corta el avión. Ahí viene Coco. Amigo, no sabía que Coco tenía 23 años. No parece, boludo. Es un hijo de puta. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Le queríamos pedir disculpas por haber llegado tarde. No va a volver a pasar. No va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Pero si alguien no llegue, estamos bien. Ahí volviste. ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡Vamos allá! ¡Viol! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, 컬러�! ¡Vamos allá, Filter! ¡Vamos allá! ¡Kakuta de este equipo! ¡Roque está aquí, Cájate! ¡Bじゃ nuevo, Tad! ¡Basis! La presión arriba Si estamos cansados ¡Dale! ¡Dale! ¡Está movimiento! ¡Está movimiento! ¡Está movimiento! ¡No, no! ¡Fue, fue! ¡No, no! ¡Fue, fue! ¡Todo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, ffa! ¡Fuera! ¡Fue! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Vali! ¡Confianza! ¡Dale! ¡Fuelta! ¡Bien, Pepe! ¡Vamos! ¡Vamos a tocar! ¡Suscríbete! 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 Amigo, eructo por la nariz Erupto por la nariz Casi me nargo a llorar, boludo No es lo mismo, o sea, grabo igual Ahora sí, es tuyo Atenta ahí, eh Lor fruto por la nariz Fruto por la nariz Arrante Jaime T Switch Lancer, ahí está pegado Lancer Abajo Eh Ey Ey Torre Estaba cerrada, tuvimos que dar toda la web Había cancha Había Había cancha 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 Había cancha